No, por favor, sé lo importante que es para ustedes. Bueno, eh... Tenir informada a la comunidad. No, por supuesto, y la gente también está ahí, este, ávida de información, de que cómo se van conformando estas listas, ¿no? Que tanto pueden llegar a cambiar el destino del país en algunos casos. Y bueno, ¿en qué condición está? Poco entiendo que hay todavía, por estos minutos, para decir, pero contanos un poco qué es lo actuado hasta ahora. Bueno, al respecto al país, no lo vamos a modificar nosotros así que nos enfocamos en Pinamar. Nos enfocamos en Pinamar. Bueno, yo voy ahora, estuve en Buenos Aires, llegando a Buenos Aires, paramos y doblamos hacia La Plata. Hay una reunión para ver que nuestros dirigentes que nos den un panorama y uno al tenerlo frente a frente, uno por la profesión ya se da cuenta... ¿Quién te miente o quién te dice la verdad? Claro, lo dijiste vos porque no encontraba las palabras. Bueno, ¿quién dice la verdad y quién no dice la verdad para no hablar de la mentira? No, ellos también están en la misma incertidumbre que nosotros y con un compromiso mayor. El problema particular mío en Pinamar es que teníamos todos más o menos armaditos, más o menos armados, pero yo no coincidía en el orden en que me acompañaban por ahí los compañeros, que los aprecio personalmente, pero mi visión es distinta. Yo quiero darle a mi lista un perfil encabezado por alguien que no sea de la política. La gente está harto de nosotros. De ahí surge el fenómeno Milley, cansado no de nosotros, sino de los que cambiemos también. Entonces, ahí radica un poco la discusión. Nadie discute el trabajo invalorable de Gregorio en aquellas noches de invierno y de lluvia de día en la Puerta de la ANSES atendiendo a la gente, en la pandemia. Nadie se olvida de eso porque es una esquina muy concurrida. Sí, igual hoy por hoy el escollo, Horacio, no es Gregorio, sino Martín Miguel Porretti, ¿no? Bueno, ya le voy a tocar el turno a él en la conversación. Bueno, respecto al respeto por Martín, el trabajo que viene haciendo hace dos años, que prácticamente ha dejado su profesión para estar caminando, 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 que es lo que hay que hacer en una campaña, y eso es valorable. Uno lo hace de otra manera, lo hace con una lista que si se tiene que ir a su casa, todos tienen su trabajo, afortunadamente. O sea, no les cambia la vida, no les cambia la vida, seguirían en un ritmo de vida como el mío. Bueno, haciendo una lectura inversa, entonces, o una lectura indirecta, significaría que si ganabas, si perdés, te vas para tu casa. Mirá, las propuestas son de distintas formas. Por ejemplo, hoy me van a proponer, en el caso que acompañe una lista de diputados, por ejemplo, en un lugar imposible de entrar, que a mí no me sirve, porque yo no me voy de mi casa, yo me quedo en Pinamar, yo gano más que dos senadores honestos, económicamente, trabajando masivamente, con tu profesión, trabajando masivamente a bajo costos. Entonces, vos le metés 12 horas por día, a un costo gratuito el que no puede, por obra social, sin cobrar al anácer diferenciado, y bueno, en el volumen, a mí no me preocupa, le agrego el sábado y el domingo, toda mi vida, así que tengo alquileres de los que puedo vivir. Bien, adelantándome entonces, Horacio, adelantándome un poquitito, o haciendo la lectura de lo que vas diciendo, si mañana Martín Porretti te convoca y te dice, uno y dos mío, tres vos, y intercalado de ahí en más, o una cosa así, ¿estarías dispuesto a sumarte? ¿O a esta altura? A esta altura yo necesito a alguien de la comunidad de Pinamar, lo pido por tu radio, tengo gente hablada, hay que convencerla, es muy difícil que se metan en este, con el perdón de los cerdos, en este barro, que ensucia los guardapolvos, y ensucia cualquier ropa, porque Pinamar es muy particular, porque yo no crecí con vos, mi viejo no creció con tu viejo, y mi abuelo tampoco creció con... Entonces no hay un apellido para respetar, ¿me entendés? Entonces cualquiera llega mañana y dice, hace 20 años que vivo acá. Entonces estoy hablando con personas que me lo ha propuesto la comunidad, me lo han propuesto empresas, me lo han propuesto la misma persona, vecinos desposeídos, y bueno, es muy difícil. Hasta estoy tratando de ver de que una autoridad provincial de alto rango, de alto rango, hable con la persona, tenemos 10 días de tiempo, así que bueno, estamos en eso. Yo encabezaría una lista de alguien que si a mí me pasa algo por la cronología o por un accidente de tránsito, Pinamar quede en las mejores manos. O que tenga la misma esencia, digamos. Claro, no, que yo me pueda ir 15 de vacaciones. Pero bueno, esa persona podría ser Porretti. Sí. Porque Porretti es un hijo natural de Pinamar. O sea, reúne algunos de los calificativos que vos estabas mencionando. pero no hay una linealidad de idea, me parece. No, 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 pero Porretti ya tiene, con un apoyo de camioneros, el primer lugar, con Tamara Rosso segundo. Así que eso ya está definido la semana pasada. En una segunda reunión yo dije lo mismo que había dicho en la primera. O sea, a mí no me cambia el parámetro la intendencia, la no intendencia. Yo sé que mi mi mejor destino es el hogar. Me alarga la vida. Pero yo quisiera dejar por el paso de Pinamar llevar lo mismo que hice en mi vida y llevarlo al municipio. Y no es difícil, ¿eh? Y no es difícil. Bueno, entonces tenemos que sé cómo, sé cómo. Estás en el armado de una lista propia, entonces, Horacio, eso es lo que nos estás manifestando. Sí, es una lista propia con gente de la política, con gente que no es de la política. Bueno. Me interesa la que no es de la política, pero que quiere a Pinamar y que tiene sentido común. Lo que pasa es que si lo estás diciendo porque ya tenés alguna media charla hecha con alguien para poder armar un espacio con apolíticos en algunos sectores fundamentales, ¿no? Sí, inclusive nadie es apolítico, simplemente alguien que haya hecho cosas por la sociedad, gente que tenga antecedentes de vivir en su misma casa por haber estado en la política durante muchos años y vivir en el mismo lugar con la misma familia, con sus hijos criados. O sea, yo tengo la capacidad de ayudar al desposeído enseñándole que un sexto hijo es una cosa imposible porque peleé cuando tuvo el segundo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y me dice en el consultorio doctor, usted me dio 50 pesos para el diut y no resultó porque no ando y por eso ahora con vergüenza le digo que tengo 5. Y yo no me acuerdo de ese gesto mío. Claro, había pasado cuando vino el doctor Navarro por primera vez que lo traje yo a Pinamar. Hace 30 años. Lo de Martín Porretti, lo tomás como... ¿De qué forma que te hayan dejado a un costado, digamos? No, no me dejaron a un costado, me dieron toda la posibilidad, pero yo me doy cuenta cuando llegó último a una reunión. Ah, qué bueno. ¿Me entendés? Ya está todo cocinado. Cuando llegó último, claro, y aparte, esta reunión está hecha por todos los pacientes míos, que yo me entero antes de llegar. ¿A quién carajo no atendí? ¿Será que habrá llegado la hora de gente joven? No digo, digo, porque me pongo en un paralelo con vos, creo que tenemos más o menos la misma edad y hemos vivido cuestiones similares, ¿no? Digo, ¿será que nos sobreviene la nueva generación de políticas y en ese contexto entra el nombre de Martín Porretti? Es que es lo que él dice, es lo que él dice y me parece muy atinado, me parece muy atinado, pero este, yo la, ¿cómo te puedo decir? Le vas a seguir dando lucha. Yo tengo más inspiraciones, claro, porque no le viene mal crecer tampoco, no le viene mal crecer, aparte, o sea, cualquier cosa que yo diga puede ser mal interpretada. Yo conozco a la gente cuando le doy la mano, en Debes, cuando le doy la mano, y entonces, sin ánimo de ofender ni nada, vengo de un pueblo donde no había abogados, no había abogados, hermano, era un pueblo donde no había abogados, tampoco había problema, y no es un problema con la abogacía, es este... Sí, una cuestión de honor, de palabra, de otros valores, ¿sí? No, no, yo no puedo defender a los partidos iguales, le das mucha aversión a la palabra, le das mucha solidez a la palabra por lo que me estás diciendo. Sí, sí, y te has sentido traicionado en la palabra. No, no, en ese sentido no, no, con él hablamos, hablamos, no sé, o sea, él me dice sinceramente en la cara lo de mi edad, a mí no me pone mal porque es la edad que tengo, este, lo que sí... Bueno, con la edad está la experiencia también, ¿no? Es la edad cronológica y la edad te da la experiencia en los países más avanzados del mundo, llámese Japón, este, son los sabios a los que se consulta, sí, sí, no me quiero poner a esa altura, pero si vos nunca tuviste un dolor de muela, hermano, no sabés lo que es un dolor de muela, si vos nunca en tu vida tuviste frío, no sabés lo que es el frío, si nunca tuviste hambre, no sabés lo que es el hambre. La pregunta sería entonces, armas tu lista y Porrete tiene la suya por su lado, ¿ustedes irían con Tolosa Paz y Scioli arriba también? Allá arriba. Y no, yo respondo, yo respondo a Juan Pablo de Jesús. Ajá. Las cosas no están definidas, la información posiblemente buena. O sea que si de Jesús dice Scioli es la figura, se incolumnan. Yo tengo la mejor con Scioli, tengo la mejor con Tolosa Paz, pero yo respondo a una conducción. Si yo un día me comprometo con vos a una cosa, paré y me puse a hablar. Yo me comprometo, me comprometo. ¿Me entendés? Y aparte, si pierdo, ningún problema. Ningún problema. Yo no alquilo. Yo no alquilo, yo tengo mi casa. Está bien, está bien, Horacio. Tengo 8 Horacio. no te vamos a hacer decir nada que no sea propio para este momento que estamos viviendo porque todavía faltan algunas horas más para tener definiciones más afirmadas. Faltan 10 días. Lo que yo vengo a hacer hoy es te pertenezco a su gran mela boleta. Nada más. Bien, bien. Horacio, te esperamos por acá por Pinamar. No te interrumpimos más tu viaje. Gracias por habernos brindado estos minutos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está.